Segunda etapa del Silkway Rally desde el lago Baikal hasta Buratia. Los conductores experimentaron diversos problemas e incluso algunos abandonaron la carrera. En la categoría de motos, Xavier de Sultré, tercero de la etapa de ayer, tuvo que retirarse debido a un fallo técnico. El británico Sam Sunderland se proclamó vencedor de la etapa, algo que no había planeado ya que esperaba comenzar más atrás la larga etapa de mañana. En cuanto a los coches, Yassid Al-Rayid, que comenzó tercero, tuvo problemas con el motor y se vio obligado a terminar la etapa antes de tiempo. Nasser Al-Atiyah sigue líder de la categoría y la distancia comienza a ser más prominente en la clasificación general. En la categoría de camiones, el Camas de Anton Shivalov sufrió un pinchazo y ya se sabe lo difícil que es cambiar un neumático de un camión como este. Mientras tanto, los tripulantes de los MAS, comandados por Alexei Wisniewski y Alexander Vasilevski, perdieron tiempo entre los puntos de descanso 1 y 2. Una vez más, Sergei Biasovich registró los mejores resultados de la competición. Dejando atrás las etapas especiales de Rusia, mañana nos adentraremos en Mongolia, una verdadera terra incógnita para los pilotos del Silway Rally.